En el problema de hoy vamos a estudiar cómo es posible determinar si en una lista hay un índice a partir del cual todos los elementos están ordenados, añadiendo al final de la lista los elementos que están a la izquierda del índice, conservando su orden. Vamos a verlo mejor, vamos a explicarlo mejor con los ejemplos. Mira, en la primera lista está a partir, los índices empezamos a contar en el cero, a partir del cero la lista está ordenada. Bueno, pues ya está, a partir del cero. La segunda, a partir del cinco no, porque está el cinco, el ocho, es ordenada creciente. El uno, se fastidió el invento. El ocho, tampoco, pues está el uno. El uno, sí, porque a partir del uno tengo, que el uno ya es el índice dos, el uno, dos. Entonces, tengo el uno, el tres, el cinco y el ocho. Luego, pues en este caso es a partir del índice dos, siempre el menor. Ahora, el tercer ejemplo, en el aquí, a partir del cuatro, falla porque tengo el siete menor que el cinco. No sirve. A partir del seis lo mismo, tengo el siete menor que el cinco. A partir del siete lo mismo, tengo el siete menor que el cinco. A partir del cinco. A partir del cinco tengo el cinco y el cuatro, que es menor y yo quiero que sea ordenada creciente. A partir del cuatro, tampoco. A partir del tres. Vamos a ver, porque la lista consideramos que da la huerta por la derecha. Entonces, tendría el tres, el cuatro, perdón, el tres, el cuatro, el seis, el siete. Toda esta parte está ordenada, pero a partir del siete al cinco se fastidia. Luego, he recorrido todos los posibles índices, no he encontrado ninguno, pues no está ordenada. La siguiente, le pasa lo mismo. En el índice cero, no porque falla entre el uno y el cero. En el índice cero, pues casi va bien, pues va cero, uno, dos. Pero como hay que dar la huerta, después del dos vendría el uno y ya hemos fastidiado. A partir del uno, lo mismo. A partir del dos, lo mismo. Luego está imposible. Puede haber elementos repetidos. Vamos a ver este caso. A partir del cero, no porque tengo el, aquí hay un problema, el uno cero. Nada. A partir del uno, tengo el mismo problema. A partir de este cero, pues a partir de este cero tendría el cero, el cero. Y el uno, cero, cero, uno, es creciente. Es decir, creciente no necesariamente es estrictamente creciente. Creciente con menor o igual. Bueno, pues en este caso lo puedo ordenar a partir de este cero que está en la posición, empezando en el cero, cero, uno, dos. Entonces, en este caso, el dos. Y lo mismo que hemos hecho con listas de números enteros, pueden ser también con cadenas. Aquí, ¿a partir de qué elemento queda ordenada? A partir del A, porque a partir del A tendría A, B, C, D, E. Bueno, ¿y el A en qué posición está? En la posición T. Entonces, en definitiva, lo que me van a dar una lista, hay que definir la función ordena cíclicamente, que me van a dar una lista, cuyos elementos se pueden comparar por ordenación, se pueden comparar por menor o igual. Y el resultado es, o bien justo el índice a partir de la lista que queda ordenada, o nada en el caso de que no se pueda ordenar. Y siempre, es importante leer el enunciado hasta el final, estamos suponiendo que el argumento que nos dan, la lista que nos dan, es una lista no vacía. Bueno, podemos haber puesto también que la vacía, haber puesto que la vacía, pero ¿quién sería ahí el índice? Si es que no tiene elementos. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede definir. Y como siempre, vamos a empezar la primera definición por recursión. ¿Por recursión en qué? Bueno, pues vamos a hacer por recursión en la lista, porque lo que estamos es recorriendo la lista hasta que encontramos un índice a partir del cual se ordena. Bien, pues eso del recorrido de la lista, vamos a poner, lo vamos a hacer con una función auxiliar, donde vamos a poner un argumento extra, que es el que nos va a contar por qué índice vamos. Como los índice empiezan a contar en cero, pues entonces, bueno, esto es xs y la lista, bueno, la función aux cero, que es por qué índice vamos, el principio es cero, y el segundo argumento es la lista que tengo que seguir analizando. Esa lista va a ir cambiando, y falta por definir la función auxiliar, donde la función auxiliar va a tener un índice, y bueno, para no confundirme con la anterior, la voy a llamar zs, la lista que va a ir cambiando. Bien, y ahora, aquí es donde vamos a hacer la recursión, y ¿cómo sé que he terminado? Pues he terminado si llego al final de la lista. ¿Y cuándo llego al final de la lista? Cuando el índice coincida con la longitud de la lista. Entonces, voy a poner otro argumento extra, n más c, la longitud de la lista xs. Bueno, y entonces, lo que digo, la auxiliar, ¿cuáles son los posibles casos? O he terminado, ¿y cuándo sé que he terminado? Cuando el índice alcanza a la longitud de la lista. Lo voy a dejar todo indefinido. Ese sería el caso final. ¿Cuándo he podido tener éxito? Porque lo que voy a ir haciendo es, siempre, coger el primer elemento, que es el que estoy analizando, y añadirlo al final. Voy añadiendo uno a uno, lo voy añadiendo al final. Si la lista zs ya está ordenada, bueno, pues, esto sí va indefinida, lo voy a poner. Si llego al final, es que no lo he podido encontrar. Ya he analizado todas las posibilidades. Y en el caso de que la lista esté ordenada, bueno, pues, ese es el índice. El índice es, precisamente, el índice. Y me queda, también, por definir que es ordenada, y otro caso, o en caso contrario, es decir, ¿qué es el caso contrario? Que no he llegado al final, y que la lista, a partir del elemento que tengo, no está ordenada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues, repito el análisis, pero ahora, incremento en uno el índice, y lo que hago es que el elemento inicial lo paso al final. Bueno, pues, le voy a llamar esa función que coge el primer elemento y lo mando al final, le voy a llamar el siguiente ciclo. Aplicado a zs. Bueno, este sería, este sería el esquema de la definición. Voy a grabarlo. En fin, me da dos avisos. Tengo ahí dos avisos. El primero, que no tengo lo que significa ordenada, no está definida, y no tengo definido el siguiente ciclo. Bueno, vamos a definir. ¿Qué significa que una lista esté ordenada? Ordenada tiene que ser una lista cuyos elementos son ordenables, comparables por ordenación, la lista A y me va a devolver un boleano. Me va a decir que sí, está ordenada o no lo está. Bueno, y esta la dejo indefinida. Y también me falta por definir el siguiente ciclo. Bueno, y el siguiente ciclo, mirad que abajo me pone cuál es el tipo, pues coge una lista y me va a dar otra lista. Otra lista no tienen por qué ser ordenables. Entonces, la función siguiente ciclo coge una lista cuyos elementos es de tipo A y lo que me va a devolver es una lista de elementos de tipo A. Bueno, y lo dejo también indefinida. Bien, en este momento tengo ya el esquema completo. Lo acepta, lo puedo cargar, pero no puedo calcular nada porque no tengo ni qué significa ordenada ni qué significa siguiente ciclo. Bueno, ¿cómo podemos definir si una lista es ordenada? Pues también por recursión. Primer caso, que la lista sea vacía. Segundo caso, que la lista tenga un primer elemento y un resto. x, 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 x. Esto serían los dos posibles casos. En el primer caso, para que la, si la lista es vacía, entonces, es verdad que es ordenada. La lista vacía lo es. Y, en el segundo caso, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Pues lo que se tiene que cumplir es que el x sea menor o igual que todos los elementos de x, x. Tiene que ser menor o igual el x tiene que ser menor o igual que todos los elementos de x, x. Pero eso no es suficiente. Lo único que me dice es que x es el menor elemento. Además, y aquí en la recursión, también tiene que estar ordenada el resto de la lista. x, x, x. Bueno, ahora sí puedo ya hacer, hacer algunas, algunas comprobaciones. Primero que carga la primera comprobación y vaya a ver, por ejemplo, la lista ordenada, está ordenada la lista cuyos elementos son 2, 5, 9, sí, está ordenada la lista cuyos elementos son 2, 5, 2, 5, 9, 3, falso, está ordenada la lista cuyos elementos son 2, 2, 9, sí, porque estoy con el menor de nada creciente con el menor o igual. Bueno, pues ya tengo estos tres ejemplos que los voy a dejar como comentario. A ver, eh, ya he definido la macro y ya está. Bueno, vamos a ponerlo bonito. Bien, ya tenemos la función ordenada. Falta por definir la siguiente ciclo, que la idea que coge el primer elemento y lo manda al final. Esta es una función muy mala porque estoy recorriendo muchas veces la lista. Pero, en fin, posibilidades. O bien es la lista vacía o bien es una lista que tiene primer elemento y tiene un resto. si es la lista vacía. Bueno, si es la lista vacía, pues el siguiente ciclo sigue siendo la lista vacía. No hay una que dar más vueltas que dar. Y si tiene primer elemento y resto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo que tengo que hacer, el primero añadirlo al final del resto. El resto es xs, añadir al final el primer elemento, es decir, la lista formada por el primero. Vamos a ver que esto funcione. ¿Quién sería el siguiente ciclo de la lista 259? Pues lo que voy a hacer es mandar el 2 al final, pues será el 592. Si lo vuelvo a repetir, pues me va a dar el 925. Si lo vuelvo a repetir, pues me va a dar 259, que era la lista inicial. Estos tres ejemplos los dejo aquí. Bien. Pues ya tenemos definida completamente la función ordenada cíclicamente por recursión. Bueno, pues vamos a ver que los ejemplos se cumplen. con la primera definición. Esto lo tenía aquí. Me doy cuenta de que he dejado los de la primera. Ya está. Tendría que ser con cualquiera de las definiciones. Bien. De la misma forma podía ir probando todos los ejemplos. Voy a probar uno en el que sale que no se puede ordenar cíclicamente. Ya vemos que funciona. Tenemos nuestra primera definición. Bueno, podemos definirlo de otra manera sin utilizar recursión. Vamos a ver. Lo que la idea es la idea es ir recorriendo todo y en cada caso lo que cogía era la lista cogiendo le quitaba los n primeros elementos los k primeros elementos y se lo añadía al final. Bueno, eso lo puedo definir. Esta va a ser nuestra segunda solución. cambiando el 1 por el 2 el 1 lo cambio por el 2 y la función lo que va a ser es ir comprobando si quitándole k elemento a la lista le he llamado también el índice le he llamado i bueno le voy a llamar i elemento a la lista ¿de dónde va a variar? Pues el índice va a variar desde 0 hasta la longitud de la lista menos 1 es decir lo pongo aquí esto va a ser voy a coger una lista de los índice tal que i pertenece a 0 hasta la longitud de x menos 1 bueno la longitud de xs menos 1 estos son todos los posibles índices bien y qué es lo que tengo que comprobar para cada i lo que tengo que comprobar aquí me está advirtiendo de que no he cerrado este con 7 lo que tengo que comprobar es si está ordenada la lista que lo que hace es pasar los n primeros elementos al final los i primeros elementos al final borro los primeros elementos de x y se lo añado al final bien esta lista es la que tengo que comprobar para cada i voy recorriendo todos los i y veo a partir de qué índice la lista queda ordenada bueno y esto me va a dar una lista que puede ser vacía o no vacía si es vacía qué es lo que tengo que dar exactamente el primer elemento de la lista y si es no vacía y si es vacía puede decir nada qué función es la que hace lo que acabo de describir pues la función que pasa de lista a opcional esa función hace exactamente lo que acabo de decir si es vacía nada si no es vacía el primer elemento pero me advierte de que esta función no la tengo definida y por qué no la tengo definida pues porque no he importado y eso es lo que voy a hacer ahora importar el módulo data.myb y de ese módulo tengo que importar la función list.myb bueno ahora ya no se queja no hay ninguna función indefinida la puedo cargar y puedo comprobar los dos ejemplos el primer ejemplo vale el segundo ejemplo que salía que no también los dos ejemplos pero que se cumpla con dos ejemplos no quiere decir que siempre se cumpla bueno pues vamos a ver vamos a comprobar realmente que son equivalentes y en la comprobación pues introduciremos nuevos aspectos de QuickCheck que no habían aparecido en los vídeos anteriores así que vamos a estudiar la equivalencia de las dos funciones de las dos definiciones de la función ordena cíclicamente bueno y lo que quiero coger una lista no vacía y bueno pues eso es lo que digo que hay un modificador igual que algunas veces hemos puesto positivo no negativo bueno pues hay un modificador que para las listas no empty list y va a ser una lista no vacía de elementos enteros y esto me va a devolver un bolear y el argumento va a ser una lista no vacía no vacía la lista x y lo que quiero es comprobar que quiero comprobar que al ordenar cíclicamente con la primera definición la lista x me da el mismo de resultado que hacer que cuando lo hago con la segunda definición esa es exactamente la propiedad que quiero pero si miramos aquí tenemos dos avisos ¿vale? y el primero es que no está el constructor de lista no vacía y tampoco el constructor de tipo de lista no vacía ni el constructor de datos de lista no vacía entonces eso es lo para poderlo usar tengo que importar la librería que lo contiene y la librería que lo contiene es la librería test.witcheck we check bien a ver sí ahora es un error sintáctico he escrito check y me está diciendo que me falta una c se la pongo desaparecen los avisos y ya la puedo cargar bueno mira que ya aquí tampoco tengo nada ningún avisos bueno pues vamos a comprobar vamos a comprobar con quick check la propiedad de ordena cíclica se ha pasado los 100 casos de prueba pero vamos a pensar un poco si genera aleatoriamente lista esa lista que va a generar aleatoriamente habrá suficiente número de casos de los 100 casos que genera de lista que se puedan ordenar es decir para las que tengan que ajustar o realmente resulta que lo que genera son lichas que no se pueden ordenar cíclicamente porque hay más de una alternancia y cómo podemos averiguarlo cómo podemos averiguar si lo que ha si lo que ha los ejemplos que ha que ha probado que ha comprobado lo que ha generado son ordenables cíclicamente o no y eso es lo que nos va a dar pie como decía a bueno esta propiedad le voy a llamar uno porque vamos a irla cambiando y es lo que os decía de que íbamos a hablar de nuevos aspectos de la de quiz check y cómo puedo saber cuántos estaban o no cuántos estaban o no ordenados bueno voy a cambiar el 1 por el 2 y la comprobación bueno para fracasar en la congredón pero ahora lo que voy a hacer es contar cuántos de los ejemplos que genera están ordenados y eso de contar es colecciona en fin reconecta cuenta cuánto es es ordenable y es ordenable quiere decir que al calcular ordena cíclicamente xs pues ha dado que es justo y eso lo que quiero es ordenar mira que ahora me está diciendo se está quejando porque dice que no tiene la definición de es justo y no lo tiene porque esa función está también en la librería data.my pero no la es importa es justo bueno mira que ahora me está diciendo aquí que está mal el tipo porque dice le está poniendo tipo bull y lo que tendría que ser tipo property bueno pues lo modifico el tipo ahora ya como estoy usando cole es el tipo propiedad bueno ya han desaparecido los avisos la puedo cargar y me darán también cuántos casos son bien la voy a comprobar pero la segunda y qué es lo que pasa pues que la mayoría de los casos que ha generado el 84% no son ordenables con lo que realmente de los 100 bueno pues está calculando el índice en 16 y los demás pues ha salido que no si lo repito no se van a repetir el 84 y el 16 pero si la desproporción es decir peor 8812 91.9 mira que 91.9 es que prácticamente de los 100 casos no está comprobando casi nada y qué podemos hacer para que estos casos para que no haya esa diferencia que la mayoría inmensa que la inmensa mayoría de los casos sean no ordenables qué podemos hacer bueno pues lo que podemos hacer es definir un tipo definir de lista y definir un generador de ese tipo de manera que la generación sea más equitativa entre los ordenables y los no ordenables bueno pues ese tipo lo definimos con nuevo tipo le voy a llamar tipo lista tampoco me voy a complicar el nombre el constructor eso del tipo es L y su argumento es una lista de entero y como quiero que lo escriba derivo el y ahora lo que tengo que hacer es definir un generador de listas arbitrarias de ese tipo lista arbitrarias y qué es lo que quiero hombre lo que quiero es que sea no vacía y que sea cíclicamente ordenable bueno gen lista bien gen lista y como definimos el generado pues por una sucesión de acciones primero para que la lista no sea vacía cojo un primer elemento x ese va a ser un elemento de la lista y qué va a ser pues un elemento arbitrario después el resto de la lista y el resto de la lista va a ser pues también una lista arbitraria y ahora como quiero que no sea vacía x y ese podría ser vacía como voy a hacer que no sea vacía pues formo la lista y ese que tiene el elemento x y x es seguro que y ese no vacía porque al menos tiene el elemento x y ahora y ahora qué es lo que quiero pues lo que quiero es buscar un índice y darle la vuelta a la función en ese índice es decir para que no para que no sea siempre el mismo entonces como elijo el índice pues k va a ser un número entero elegido un número entero elegido entre 0 y la longitud de is bueno y qué es lo que hago bueno pues lo que voy a hacer es coger la lista y en ese índice partirla en 2 de manera que le voy a dar la bueno la voy a ordenar y en el índice la voy a partiendo lo de la voy a ordenar la ordeno después la divido en 2 la divido en 2 en el índice k a la is que ya es la is ordenada y al dividir en 2 pues esto me va a dar un par le voy a llamar ese par a s bs bien y ya estamos llegando al final entonces qué es lo que hago pues que le doy la vuelta el bs lo pongo al principio y eso es lo que devuelvo devuelvo la lista l que es el contexto de la lista que tiene bs y a continuación a s bien miro todo esto y me está dando un aviso y el aviso que me está dando lo veo aquí es que no le di a las mayúsculas y salió el 0 en lugar del 2 y ahora me sigue dando un aviso pero el aviso ha cambiado de sitio el aviso está aquí que es lo que me está advirtiendo que la función s o rt la función de ordenación no está y no es que me haya equivocado no que sea s q rt como dice la sugerencia es que tengo que importar la función y esa función está en la librería data.leash y la función que tengo que ordenar es la función de ordenación bien el aviso desaparece ya tenemos esto y vamos a ver que realmente esto genera lo que quiero bueno ¿cómo podemos comprobar que el generador de listas genera las listas? listas ordenables bien pues si uso la función para generar genera una lista arbitraria ya ha generado el menos 28 menos 27 menos 17 menos 13 menos 7 menos 5 1 en fin esta es ordenable y además es ordenable a partir del 0 en fin esta otra el menos 3 10 15 ahí va subiendo pero después da la vuelta aquí es ordenable pero no a partir del menos 3 sino a partir del menos 23 menos 23 menos 16 menos 14 menos 9 menos 3 así se puede ordenar a partir del menos 3 bien lo pongo lo dejo aquí como comentario bien y una vez que tengo el generador puedo incluir la clase de las listas en la clase arbitraria la clase arbitraria contiene la clase de la lista y para este contenido lo que le tengo que decir es quien es la función aquí me está advirtiendo de que falta una r la función e arbitraria es la que le he puesto de lista arbitraria bueno no hay ningún error ya tengo el caso y ahora podemos repetir la propiedad casi vamos a ver porque ahora esto es lo que le voy a llamar la tercera pero ahora ya no es una lista no vacía sino es una lista de la generada por nosotros y esta es no es el constructor ahora no es no ente sino que l el nombre que le hemos puesto al constructor y bien y ordenada bueno pues exactamente lo mismo ya hemos modificado la propiedad y antes ¿qué es lo que nos había salido? lo que nos había salido era que el 91% de los casos era falso bueno ¿qué va a pasar ahora? en fin cambio el 2 por el 3 la he cargado no la había cargado bueno pero es que ahora me he pasado al extremo contrario antes el 93% de los casos eran falsos y ahora el 100% de los casos es verdadero claro estoy cogiendo listas no vacías y ordenables entonces la comprobación nos hemos ido de un extremo al otro bueno habrá que buscar el punto medio para que salgan más o menos los mismos casos de ordenables que de no ordenables bien y como podemos eso de irnos al punto medio bueno pues vamos a cambiar lo que tenemos y vamos a cambiar ligeramente aquí teníamos la lista bueno pues vamos a y vamos a ir cambiando en lugar de lista le voy a llamar lista 2 en lugar de l l2 y lista arbitraria también le voy a poner 2 y lista arbitraria le voy a poner también 2 x para que no me de aviso le voy a poner x en lugar de x todo esto sigue siendo igual salvo el final y en el final podemos hacer un truco que es elegir un número aleatorio entre 0 y 1 si es 0 pues me la da ordenable y si es 1 pues me la da tal como está que puede que sea ordenable o no es lo que vamos a hacer aquí hace otra elección más voy a elegir un número entero entre 0 y 1 base 0 o base 1 ese número se lo voy a poner a la variable n y ahora al devolver que va a devolver pues lo que va a devolver es si el n es par si el n es 0 entonces que me dé la lista el y en caso contrario pues que me dé la lista y ese tal como estaba sin ordenada ni dividir bueno bien entonces la lista 2 tiene que ser una clase de arbitraria esto es 2 y ahora ya vamos por la propiedad 4 aquí es la lista 2 y esto también listado espero no haberme dejado ningún cambio por el camino pues si me he dejado algún cambio vamos a ver el cambio que me he dejado es que dice si que dice el generador es generalista y tenía que generar lista listado efectivamente aquí hay uno que me genere lista de tipo 2 bueno sigue todavía algún cambio claro lo que me tiene que devolver son listas de tipo 2 bien ya he hecho todos los cambios y ahora vamos a ver qué pasa con la propiedad a ver si ahora ya la distribución de casos es más equitativa bueno pues volvemos a repetir pero tenía que el 100% era ordenable y ahora con la 4 bueno pues el 54% es ordenable 46% no 60 40 51 49 en fin ya veis que los casos ahora pues están ya distribuidos de una manera más equitativa bien y ya que lo tengo bueno pues a esta es la que voy a llamar ya le quito lo de lo de coleccionar los resultados y ya las dejo simplemente esta es la que voy a llamar propiedad de orden así cíclicamente y lo de contar clasificar los resultados lo quito y entonces esto es bool vamos a ver que ahora la comprobación ahora ya no me da me da simplemente bueno que pasa el 100% no he analizado los casos pero ahí están los casos bien eso es lo que estaba pasando por debajo cuerdas ser muy consciente de lo que estaba haciendo quiche bueno ya hemos hecho la comprobación pero volvemos a nuestras definiciones hemos hecho dos definiciones la primera que por recursión contando los índices la segunda bueno por comprensión pero también al fin de cuentas haciendo variar los índices también por comprensión vamos a buscar una forma alternativa ah bueno bueno antes de buscar ¿qué pasa con las eficiencias? aquí tenemos las dos definiciones esta es la segunda esta es la segunda esta es la primera voy a poner las dos juntas esta es la primera y esta de aquí perdón esta es la primera y esta de aquí es la segunda otra bien hay una cosa que salta a la vista la segunda es más corta está claro ¿no? cuando miramos las dos definiciones es más corta tiene menos casos menos líneas ¿cuál será más eficiente? la primera por recursión la segunda por comprensión la primera que tiene más líneas la segunda que tiene menos líneas bueno para eso vamos a comparar las eficiencias y para hacer la comprobación cargo la definición activo las estadísticas y lo que voy a hacer bueno pues coge coge un caso grande voy a preguntar si está si es ordenable cíclicamente con la primera definición la lista que empieza va desde el 100 hasta el 4000 y después y después a continuación le añado lo que falta del 1 al 100 aunque el 100 se repita vamos del 1 al 100 bueno ¿cuánto tiempo va a tardar esta función? en calcular el resultado le damos a la evaluación y ha tardado 3 segundos bueno ha tardado mucho ya digo que también está lo de la construcción de la lista lo voy a repetir por coger siempre el tiempo mínimo 3 07 3 015 bueno pues ya está la primera 3 segundos y la segunda definición ¿cuánto? hacemos el cálculo y 261 lo repito por coger el mínimo 255 es decir algo menos no mucho menos hemos pasado de 3 a 2.5 5 décimas de segundo eso no es nada prácticamente las dos definiciones tardan casi igual aunque la segunda es más corta si la ventaja de la segunda es que era más corta pero este tiempo lo podremos mejorar podemos pensar la solución de otra manera que no sea ni recursión ni comprensión podemos hacer una tercera definición que mejore el tiempo y si es posible también la escritura vamos a cambiar la segunda por la tercera bien ¿cuál es la idea de una de otra solución? mira si vemos y eso lo estuve remarcando los ejemplos ¿yo qué es lo que hago? pues yo lo que estoy haciendo en realidad es buscando en dónde se encuentra el menor elemento de la lista a partir de ahí a partir de ahí le añado lo que tiene a su izquierda y eso es lo que tiene que estar ordenado es decir que yo lo que hago es buscar la posición del mínimo bueno ¿y cómo lo puedo hacer eso? bien pues lo que hago es numerar las listas ¿cómo número las listas? bien numerar las listas es emparejarla con el 0 1, 2, 3 en fin vamos a ver yo lo que voy a hacer es buscar la posición del mínimo el mínimo junto con las posiciones primero construyo la lista los elementos de la lista juntos con sus posiciones esto lo que va a hacer está haciendo es de todos estos elementos voy a coger el mínimo el mínimo de esto y ese elemento de ese mínimo el elemento no me importa lo que me importa es en qué posición se encuentra entonces eso lo voy a asignar al par el elemento no me importa pero sí la posición voy a llamar K la posición en donde se encuentra el mínimo bien y lo que hago ahora es partir la lista en la posición K voy a partir y eso me va a dar un par AS de ese que es el resultado de partir la lista en la posición K bueno voy a poner esta línea y ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? pues lo AS añadirlo al final pero cuando lo añada al final ¿qué puede pasar? pues puede pasar dos casos o esta ordenada 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 BS más AS o no lo está si está ordenada bueno pues si está ordenada ya sé quién es la posición la K y si no está ordenada vaya si no está si no está ordenada pues es que no hay arreglo es imposible porque si a partir del primero pongo los demás y no resulta ordenado pues entonces no se puede ordenar bien aquí me está dando un aviso y el aviso que me está dando es que aquí tengo un igual y aquí tengo una barra así que este igual sobra y con eso el aviso desaparece ya tenemos la definición y en lugar de hacerlo con algunos ejemplos pues vamos vamos a la comprobación y la comprobación pues vamos a comprobar que los tres ejemplos son equivalentes ordenada cíclica con la primera ordenada cíclica con la segunda y ordenada cíclicamente con la tercera bien ¿serán equivalentes las tres definiciones? vamos a comprobarlo tengo que hacer la comprobación ordenada cíclicamente y estoy comprobando las tres bueno que que ha fallado a ver por supuesto está fallando la tercera voy a coger el contraejemplo esta es la lista la voy a llamar xs a esta lista el contraejemplo que me ha dado esta es ordenable cíclicamente con la primera definición xs sí y la y da en la posición nueve nueve longitud de la lista xs es 10 bueno nueve es el último elemento pues van del cero al nueve está ordenada cíclicamente con la segunda sí es justo el nueve está ordenada cíclicamente con la tercera dice que no ¿por qué? hombre porque el el donde tendría que dividir vamos a ver vamos a ver si es un buen ejemplo para depurar en qué lugar se encuentra el mínimo va aquí es donde está el problema vamos a ver vamos a ver dónde está el error y cómo lo podemos corregir es interesante que salten los errores cuando se está grabando no lo voy a quitar lo dejo ahí veamos porque vamos a ver cómo se corre ya tengo x s quién es k las en pareja voy a irlo haciendo despacito si en pareja bueno pues pone voy a quitar lo de las estadísticas pues dice el mínimo es el menos 10 que está en la posición 0 claro pero es que ahí no es donde gira gira en el menos 10 que está al final en la última no en el primero sino en el último menos 10 porque el menos 10 ¿dónde ocurre? pues el menos 10 ocurre en la posición 0 en la posición 1 y en la posición y en la posición 9 es decir bien ¿y qué es lo que tendría que hacer? bueno pues tendría que coger la mayor de las posiciones en donde ocurre el mínimo para este ejemplo bueno ¿y eso cómo lo puedo hacer? ¿cómo puedo hacer el mayor de las posiciones donde ocurre el mínimo? a ver ¿qué podría hacer? bueno pues el mínimo ocurre en pues el K es el mínimo bien me voy a poner como he puesto aquí le voy a llamar K le voy a llamar también X así que sé que el X es el menos 10 y lo que quiero saber y lo que quiero saber son las posiciones donde ocurre el el menos 10 y cuáles son esas posiciones ¿cómo lo puedo saber? bueno pues lo que tengo que saber es quedarme quedarme con aquí tenía la lista esta el mínimo esta lista bueno pues de esas me tengo que quedar con las que el primer elemento es el menos 10 es decir aquí me tengo que quedar voy a escribir de esta forma me tendría que quedar con la lista de los XK tal que XK pertenece a la lista ordenada y el X es igual a menos 10 bueno eso es en qué posiciones ocurre el elemento menos 10 bueno pues bueno me advierte que el XK ya lo había usado pero bueno me lo está diciendo aquí está en las posiciones 0 1 y 9 entonces de aquí ¿qué es lo que tengo que hacer? bueno pues de todas esas posiciones lo pongo otra vez en realidad el menos 10 ya no me importa lo que me importa son los K ¿vale? en fin y los K que son 0 1 y 9 y de todos esos ¿cuál es el que quiero? lo que quiero es el último que es el 9 bueno pues vamos a ver cómo escribo todo lo que he estado haciendo en la definición entonces vamos a ponerle nombre a todo lo que he hecho al emparejado al emparejamiento le voy a llamar PS de pares P de pares de aquí al elemento menor pero ahora me interesa le voy a llamar K pero el índice ahora ya no me interesa porque es el que voy a cambiar ¿y quién es el K? pues el K base el mayor el mayor de los lo tengo aquí el K que base pues el máximo de los K' de todos los emparejamientos el K base el máximo de los y para no recargar de los X y de los emparejamientos por eso le puse PS y aquí también le tengo que poner estos son los emparejamientos para no calcularlo más de una vez tal que bueno aquí vamos a ponerle Z ZY tal que Z es igual a X donde está el elemento Z igual a X bueno divido en X y crucemos los dedos ¿qué creéis? llega el momento de la verdad ¿habremos conseguido que sea equivalente o no? ¿os resulta que esta tercera definición cuando hay repeticiones no sirve? bueno vamos a ver venimos aquí busco lo del QuickCheck vamos a cruzar los dedos y falla bueno es un fallo demasiado grande vamos a ver si aquí bueno y ahora es porque está fallando vamos a buscar otra que no sea el menos uno uno menos cuatro cuatro cero cero antes que no falla ¿por qué falla ahora? ¿en qué en qué nos falta para que la definición sea correcta? a ver si yo cojo esta de aquí 8 menos 5 menos 5 menos 4 o esta pues esta evidentemente esta 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 vamos a ver ya vemos que el error lo da siempre que tengan dos iguales y ya está así que cuando yo le digo ordena cíclicamente 1 la lista esa que me ha dado ahí por ejemplo la 3 3 es que está ordenada me tiene que dar el 0 ordena cíclicamente ordenada cíclicamente cero la segunda también pero la tercera me dice 1 ¿por qué? porque hemos puesto el mayor para dar el giro por el mayor entonces ¿qué es lo que pasa? hombre que ¿dónde tiene que girar? ¿en el mayor o en el menor? depende luego esta función cuando hay más de uno lo podríamos también lo podríamos también definir ya he perdido la definición anterior pero ¿en dónde tiene que girar? si es el menor o en la primera ocurrencia del mínimo o en la última ocurrencia depende del ejemplo entonces podríamos seguir analizando más casos pero ya vemos que no sirve no sirve bien ¿cuándo serviría esta función? vamos a dejarla como estaba al principio esto ya hemos hecho un recorrido bueno pues la definición ¿cuál es el problema? hombre que el problema está en que la función pueden tener elementos repetidos y ahí se producen los conflictos bien pues si quito los elementos pierdo los índices tampoco es solución la única posibilidad es que hubiese sido ordenada estrictamente estrictamente creciente es decir ¿qué pasaría si en el lugar del menor igual hubiésemos decidido haberla hecho por el mayor estricto? bien pues vamos a a hacerla que sea estrictamente creciente me atrevo a hacer todos los cambios y cambiar desde el principio es decir ¿qué pasaría? ¿qué cambios habría que hacer si decidimos y eso llevaría casi hasta un cambio en el enunciado que sea estrictamente creciente? ¿qué cambio tendríamos que hace aquí? bueno pues aquí el único es para ordenada estrictamente creciente que este menor pasa menor igual pasa a menor ahí es un cambio menor en la segunda definición bueno nada y en la tercera bueno la tercera volveríamos a la anterior y en los generadores bien aquí sí para que la función sea estrictamente creciente bueno es fácil de conseguir porque además de ordenar lo que puedo hacer es quitarlo repetido vamos a atrevernos aunque se aunque nos alarguemos vamos a ver porque aquí era ordenada eh ordenada crecientemente bueno ordenada creciente estricta estricta de forma estricta así que ahora ya bueno algunos de estos ejemplos ya no funcionarían pero bueno está ordenada está ordenada cuando digo ordenada ordenada bien pues lo que decía entonces la primera definición voy a cambiar por el menor la segunda queda igual la tercera era el mínimo volvemos a dejarla como estaba al principio menor k donde 3 menor k donde esto es el mínimo de los emparejamientos ya está y ahora lo que para que todas estas los generadores que hemos estado definiendo en lugar de de ordenadas sean ordenadas estrictamente ordenadas sin repeticiones vamos a quitar las repeticiones así que en lugar de sort y ese lo vamos a cambiar el sort y ese por sort noob y ese no lo que hace es quitar las repeticiones aquí aquí solo había no y el duc lo tenemos que añadir porque ese está en la librería data.list bueno lo tenemos cargado vamos serán ahora equivalentes bien pues vamos a comprobar y ahora sí ordenadas estrictamente si no hay repeticiones pues no hay problema y ya veis que las tres definiciones son equivalentes pero claro como he cambiado pues estos tiempos puede que también hayan cambiado vamos a ver bueno no es que hayan cambiado sino que en el enunciado como no quiero que haya repeticiones vaya el 100 que era el único que se repetía pues voy a quitarlo le voy a poner en lugar del 100 99 en lugar del 100 para que no haya repeticiones 99 antes era 307 bueno no había activado el tiempo debe de ser prácticamente el mismo 346 327 en fin así que la primera 327 la segunda vamos a ver 269 es decir 0,6 de diferencia 0,7 0,8 en este caso 244 la segunda más corta y un poquito pero llegamos a la tercera vamos a ver la tercera en fin la cuestión es que la primera y la segunda fácilmente sirve cuando hay repeticiones la tercera la hemos hecho suponiendo que no hay repeticiones bueno ordenada cíclicamente la tercera es mucho más rápida en lugar de 244 lo tenemos en 1,88 bien pues ya tenemos las tres definiciones la más rápida la tercera vamos a repasarla rápidamente la primera por recursión si hemos pasado el índice se ha acabado si lo hemos encontrado ya está la segunda por comprensión y la tercera lo que hace es buscar en donde está el índice del menor pero ya hemos dicho hemos modificado ligeramente el enunciado para que la tercera también sea equivalente bien pues eso es todo por ahora aquí tenéis en el blog el ejercicio están las soluciones y cuando termine pues también aunque aquí está anunciado cuando termine también añadir el vídeo y el código también lo tenéis accesible enjijado y eso es todo